En el parque forestal de Trangyayé, ubicado en la provincia china de Hunan y considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se ha dado inicio a la primera exposición de fotografías del patrimonio mundial. Se espera que el evento concientice al público sobre la necesidad de proteger los sitios que forman parte de nuestra herencia común. Desde maravillas de la naturaleza hasta reliquias culturales de todo el mundo. Para los amantes de la fotografía, la exposición ofrece un festín visual. Más de 3.000 imágenes de más de 100 sitios de 71 países diferentes, incluidos en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La exposición me hace sentir como si hubiese viajado por el mundo. Me ha dado la oportunidad de conocer diferentes culturas sin ni siquiera salir de casa. Como residente local, estoy muy orgulloso de ser parte de este increíble paisaje. De hecho, el paisaje es más bello y sobrecogedor que lo que se muestra en las fotografías. Espero que más fotógrafos y amigos extranjeros vengan y experimenten en persona este paisaje. En la década de 1980, el fotógrafo hongkones Chen Phu Li tomó muchas fotos de montañas, ríos y amaneceres en Yangtia Ye, dándole a conocer al resto del mundo este especial escenario natural. Y en 1984 se estableció en Yangtia Ye el primer centro de práctica de fotografía del país. Esperamos que más y más fotógrafos se preocupen por el patrimonio cultural del mundo y tomen más fotografías artísticas para promover su protección en los distintos países. En la exposición también hay fotografías de sitios patrimoniales de Italia, todas dedicadas al 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el país europeo y China. No todos conocen sobre Yangtia Ye en Italia, pese a ser muy conocida por la película Avatar. Es un lugar maravilloso. Y no todos conocen sobre la ciudad de Vicenza y las hermosas villas Paya de Anás. Por eso debemos promover este tipo de cooperación y quisiera agradecer a los organizadores y a todas las autoridades municipales que la apoyaron. Actualmente, además de impulsar la exposición de fotografías del patrimonio mundial, el gobierno local está formando una base de datos e imágenes para las futuras generaciones. CGTN en español.